¡Hola y bienvenidos al Stade de France! ¡Manchester contra Mónaco! Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso. Fernando Niembro y Mariano Kloss. Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo. Y ante este trascendental encuentro. ¡Mire la multitud, don Niembro! Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. ¡Manchester, caballero en el arco! Otamendi, Kompany, Zabalita, Kolarov, Fernandinho, Debrin, Silva, Sterling, Sane, Agüiro. ¡Manchester, caballero en el arco! ¡Manchester, caballero en el arco! ¡Manchester, caballero en el arco! Miembro, ¿para usted quién va a ser la figura hoy? Por su madurez y su inteligencia, Moutinho tiene todo para ser figura hoy. Compensa su baja estatura con una gran técnica y visión de juego. Sus pases en profundidad a espaldas de los defensores son sencillamente exquisitos. Estoy de acuerdo con Boffer, es cierto. ¡Fernandinho recupera la pelota! Otamendi, Zabaleta, Fernandinho. Es un partidazo, amigos. Hace largo hacia la zona del córner. ¡Aguero! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, golazo. Y se abrió el partido nomás. Manchester está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo tan esencial y a la vez tan olvidado en el fútbol, que es darle la pelota al que tiene la misma camiseta. ¡Bsoy! Se pusieron en ventaja muy rápidamente. ¡Otamendi! ¡Kolarov! Zabaleta Allí la va sacando fuerte hacia adelante Intenta un pase al vacío Espero que ese gol tempranero no los confunda Tienen que mantener la presión arriba Sin descuidarse abajo Porque la ventaja es mínima Y todavía falta una eternidad Company Silva Sané Es un pase que rompe la defensa Pase largo buscando a los de arriba Controla la pelota, atención con esta Zabaleta Starling Agüero Traba presiona y recupera el balón Guido Carrillo Polaroff, una de las figuras tras su asistencia Debrin Pica el balón Cómo se tiró Qué buena atajada del uno Increíble cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado Estuvo muy cerca de meter otro Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Agüero Avanza muy decidido Bien ahí el arquero Fenomenal Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada La defensa está bien plantada Polaroff abre el juego por la izquierda Se anticipa y la rechaza Glick Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo La juego profunda Gran corte Intercepta y gana el balón Zabaleta Fernandinho Kolaroff A lo largo por arriba Cabecea y está Esta jugada fue brillante Con gran disparo Ay, 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 ay Lo que se perdió El pase largo El pase largo lo encontró Perfectamente habilitado Y quedó solo frente al arquero Qué oportunidad tuvieron Una situación de gol Inmejorable Agüero 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 ya está en boca de todos después de su gol Pase largo Pase largo al hueco Pase largo al hueco Apá Justito intercepta y corta ese avance Otamendi Qué gran partido Qué gran partido estamos viendo Cuántos pases van Debrin Está solo Debrin Ese fue un buen intento Por abajo Si no se desviaba El arquero iba a estar en graves problemas Tira un pase largo hacia adelante Guido Carrillo Silva Muy buenos pases Esperemos que lo puedan aprovechar Debrin Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando Lo mantenga de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Pilotazo largo hacia el banderín del córner Guido Carrillo Tiene mucho espacio Atención Gran pase Tiene que ser gol Nos vamos al descanso Final del primer tiempo Este equipo marcó el ritmo del partido Y sus jugadores se entendieron muy bien Mariano Casi 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 como nosotros dos El marcador Está 1 a 0 Quién sabe Qué pasará En los segundos 45 Suena el silbato del juez Y comienza la segunda mitad Manchester Manchester Tiene una mínima ventaja Por ahora Por ahora estamos 1 a 0 Por ahora estamos 1 a 0 Tiene que ser gol Tebrin Falta Tiro libre Nada que discutir Fernandinho Silva Silva Abre muy bien la defensa con este pase ¡Qué gol señores! ¡Qué gol señores! Señores Ampliaron la ventaja Dos goles Definió como corresponde En ningún momento titubeó También Si le dan tantas ventajas Hizo muy bien En no apresurarse El arquero Lo cubrió con astucia Manchester Amplía la ventaja 2 a 0 señores Están pasando un gran momento Con una ventaja de 2 goles No tienen por qué volverse locos Para buscar otro Abren el juego con ese pase ¡Qué bien se desmarcó Para recibirla por afuera! Allí avanza con todo ¡Qué remate tan débil, Miembro! Están buscando salvarse de la caída Con zapatazos Desde cualquier parte ¿Por qué no intentan ordenarse un poco, chiquilines? Labra el sector izquierdo ¡Buen pase! Por lo visto el técnico No quiere adelantar demasiado La última línea de atrás ¿Pero no le convendría jugar a Opsay? Sabiendo que el rival Va a buscar constantemente Meterse a espaldas de la defensa Sí, siempre y cuando lo ejecutes a la perfección Con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse Sonaste El que no riega no gana, mi querido Miembro Ninguna estrategia es infalible Todo depende de la concentración de los defensores Y a veces Ni eso es suficiente ¡No es que no 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 una mano. No se cansa nunca este hombre. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Atención que ya le pegó. Uno más, señores. Otro gol más. Han estirado la diferencia tres. Esto es partido liquidado. Un exquisito para parar la pelota con el pecho. Lo demás fue un simple trámite. Y este es su segundo gol del partido. Viene derecho, bien inspirado. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Busca un compañero. Firme la defensa. Despeja el balón. Pelotazo por abajo. Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque. Agüero. Agüero. Allí están despejándola. Otamendi. Otamendi. Zabaleta la tira lejos de su campo. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Último cambio. Ya no pueden hacer más modificaciones. ¡Bien! No pueden hacer más modificaciones. 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 Rechaza el balón para salir del auro. Silva. Gran pase a través de la defensa. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Intenta un pase al vacío. No, no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otras variantes para atacar. Le entra mal. Es infracción. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. Zabaleta. Debrin. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pelotazo largo del arquero. Pasó muy bien. Zanet. Pone bien el cuerpo. Limpio. Sin falta. Y gana la posición. Zanet. La resuelve reventando esa pelota. Atención. Puede convertir. Zanet. 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 La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase a través de la defensa. Qué pedazo de atajada. ¿Para cuándo es estatua de un miembro? Zanet. 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 del partido. Jugaron con mucha autoridad y clase desde el principio. Fue una actuación extraordinaria. Así que los hinchas, allí se los ven, están enloquecidas. Manchester tienen gente muy hábil con la pelota. Y ese es su punto fuerte. Para esos jugadores fue muy sencillo.